¡La magia mola muchísimo! ¡Uy, no os imagináis lo maravillosa que puede llegar a ser! Bienvenidos, no os cortéis Si esto os ha encantado, vais a ver Echizos y trucos que os asombrarán Pusé en mi manga, aún tengo unas Y alturas fallinas veréis aquí Y una cabra verde añil Con un cinto en pazú y un zigitití Hay mucho que aprender, tomad nota de mí Todo es posible con un poquito de esta magia Preparaos para bailar con un cim-zam-pazú Si usas tu imaginación, no hay nada imposible Cuenta hasta tres, repite después Cim-zam-pazú, un, dos, tres 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 Cim-zam-pazú ¡Hala! ¿Hoy vas a enseñarnos a hacer todos esos hechizos mágicos? Vamos a hacer cim-zam-pazú, señorita Úrsula Cim-am-pazú, un, dos, tres Cim-am-pazú, un, dos, tres